A Morena le falta inteligencia. Carentes de imaginación, programas y propuestas, al menos dos regidores plurinominales de Morena, de esos que llegaron al cargo por rifa y no gracias al voto en las urnas, han mostrado ya sus cartas. Seguirán el camino de atacar el servicio de agua potable del municipio de Aguascalientes. Con la asesoría de quien vive de manera constante, con la mente y la razón obnubiladas por la cocaína, dan palos de ciego y pretenden politizar la remunicipalización del servicio, esa que ellos exigían desaforadamente, rasgándose las vestiduras desde la oposición y de la cual no atinaron a decir ni pío cuando el actual cabildo determinó seguir esa ruta. Lo más grave es que el servicio de agua potable en Aguascalientes es lo que menos les interesa. Gilberto Gutiérrez y Marta Márquez pretenden dejar a los hidrocálidos sin el vital líquido, crear las condiciones para sabotear la distribución, que el agua no llegue a las colonias y entonces desgañitarse diciendo que el modelo no sirve y que ellos tenían la razón. Que no se nos olvide que en 2022 un sujeto de iniciales, Arturo Ávila, contrató personas de otros estados para sabotear los pozos. Así se las gastan en Morena con tal de salirse con las suyas. En 1994, Alfredo Reyes usó el agua de manera politiquera y solo terminó por echar todo a perder, dándole 10 años más en la concesionaria. Hoy, en Morena, pretenden seguir los pasos del mosco. ¡Gracias!